Muchas gracias, profesor Pérez. A continuación, según el folleto, nos tocaría a Kerstin Geli, que por motivos de agenda se va a incorporar más tarde. Y nos toca a continuación con María Gascon. María Gascon es responsable administrativa y gestión presupuestaria del Departamento de Personal de Suma Gestión Tributaria, la empresa que se encarga de cobrar los impuestos y todas estas cosas. Bueno, yo sé que María lo va a hacer bien, pero le voy a quitar un poquitín de mérito. Le voy a quitar un poquitín de mérito porque es una buena profesional, es una buena profesional, pero de todos los que están aquí, ella ha tenido dos directores de recursos humanos que han sido sus jefes. Han sido y son dos excelentes personas, dos profesionales, que sin duda también han contribuido al papel, a la formación y al desarrollo que ha tenido María Gascon. Me estoy refiriendo a Francisco Candela, que también es alumno de Relaciones Laborales de la Escuela de la Universidad de Alicante, alumno también de Ciencias del Trabajo, de las primeras ediciones, y José Vicente Barros, también alumno de la Universidad de Alicante, que seguro que, aunque María es muy buena, aunque María es muy buena, seguro que han tenido influencia en su desarrollo profesional. María, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. En primer lugar, darte la gracia a José Luis y al resto de la universidad por contar conmigo para esta mesa. Y, bueno, comentaros que sí, bueno, que soy María Gascon, que trabajo en SUMA desde hace diez años. Soy diplomada en Gestión de Administración Pública, licenciada en Ciencias del Trabajo y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Como bien ha dicho, he tenido dos jefes, el cual Francisco Candela fue el que estaba cuando yo entré en SUMA, y es mi mentor, y luego pasó el legado a Pepe Barros, que es el que hoy en día es mi jefe, y, bueno, sigue aportándome grandes conocimientos. Vale, deciros que mis inicios, bueno, voy a contar un poco mi trayectoria, ¿vale?, porque realmente os vais a ver muy cercanos a mí y vais a ver que hoy estáis aquí y mañana podéis estar igual que yo. Vale, mi vinculación con SUMA ha sido siempre en el campo de recursos humanos, ¿vale? Yo llegué hace diez años y mi primera toma de contacto fue unas prácticas de la carrera, las prácticas de la licenciatura, para ser más exactos, ¿vale? Con esas prácticas me enseñaron a ver lo que eran realmente los recursos humanos, porque una cosa es estar aquí, estudiar una carrera, que lo ves todo muy teórico, cuando tienes que poner manos a la obra la cosa cambia, ¿vale? Pues yo lo entendía, pues a lo mejor como alguno de vosotros, que era más administración de personal, más gestión de papel, hacer nóminas, finiquitos, despidos, seguros sociales, pero cuando ya te dedicas a la materia, aparte de que es una materia que, bueno, yo creo que no hace falta deciros que es bonita y amplísima, porque siempre hay cosas por hacer, te das cuenta de que los recursos humanos abarca mucho, va mucho más allá, ¿vale? Porque tienes que gestionar el talento desde que lo reclutas, lo tienes que motivar, lo tienes que desarrollar y lo tienes que retener para que ese profesional no se te vaya, ¿vale? Recordar que lo más importante en las empresas es el capital humano que lo integra, ¿vale? Y ese capital es el que va, luego tienes que hacer que sea productivo porque va a ser el que va a generar unos buenos resultados y el éxito de la empresa, ¿vale? Con esto lo que quiero deciros es que el papel del Departamento de Recursos Humanos tiene un papel muy importante, así como las personas que lo integran, ¿vale? Porque tienen, aparte de que tienen que estar altamente cualificadas, al director de recursos humanos que es el encargado de dirigir esa área, se le va a requerir que tenga un perfil profesional determinado, basado en que sea dinámico, que sea flexible, que sea capaz de tener una visión estratégica, que se propongan metas tanto para la empresa como para los trabajadores, tener en cuenta de que tiene que conseguir a través de esas políticas de recursos humanos transmitir los valores y culturas de la empresa para que esos trabajadores se sientan identificados con los objetivos de la empresa y los vean como algo común que hay que conseguir, ¿vale? Y gracias a eso, pues conseguirá que estos sean productivos y eso se reflejará en lo que es la cuenta global de la empresa, ¿vale? Por otra parte, ese director pues tiene que ser capaz de adaptarse, ¿vale? Adaptarse al tiempo que corremos, ¿vale? Porque no me vais a negar que estamos en un momento que son todo cambios legislativos de aspectos laborales que, bueno, si tú no sigues formándote o no sigues involucrándote, te vas a quedar obsoleto, no vas a saber cómo reaccionar ante esos retos. Pues bien, después de este inciso, de deciros un poco, pues, lo que me proporcionó, la visión que me dio esas prácticas, a mí esas prácticas me demostraron que realmente mi verdadera vocación era los recursos humanos y me quería dedicar enteramente a ello y encima es que quería que fueran SUMA. Bueno, pues, SUMA, como bien sabréis, es un organismo autónomo que se creó por la Diputación cuya misión es gestionar y recaudar impuestos locales de los ayuntamientos y otras administraciones que no lo deleguen, ¿vale? Como Administración, la forma de acceso es a través de procesos selectivos, ¿vale? Porque se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Vamos, lo que viene siendo oposiciones. Pues bien, pues yo una vez que acabé esas prácticas profesionales, me dediqué a prepararme una oposición que había convocado SUMA. Pues bien, la oposición se compone de dos partes, que es la parte negativa para mí, que era parte de proceso selectivo, que eran dos ejercicios, uno tipo test y otro práctico, y luego, si superabas esa parte, pasabas a la fase de concurso, la fase de méritos. ¿Qué pasa? Que yo acababa de salir, como digo yo, de aquí y yo no tenía puntos. Entonces, conseguí pasar la parte del proceso selectivo, pero en la de los puntos no tenía puntos. Con lo cual, aprobé, pero sin plaza. La parte positiva, conseguí entrar en la bolsa de trabajo. Y nada, estuve un tiempo allí y llegó un momento que a mí se me llamó, se me ofertó un contrato, un contrato temporal, que se fue manteniendo en el tiempo, en función de las necesidades de servicios que iban emergiendo del departamento, hasta que llegó un momento que convocó otra oposición. Convocó otra oposición y esta sí que tuve más suerte y con mucho más esfuerzo conseguí sacármela. Conseguí la plaza y nada, estuve unos años que me fui familiarizando más con las tareas de recursos humanos y cogí la experiencia necesaria y tuve la oportunidad de promocionar. Promocioné y ascendí de categoría y en la actualidad se me asignó el puesto de responsable de gestión administrativa y presupuestaria, que como bien ha dicho José Luis antes, que es un puesto de mando intermedio. Con todo esto, os quería trasladar un poco mi trayectoria para que veáis que yo hace dos días estaba ahí y hoy estoy aquí. Bueno, mañana quizás estaré otra vez ahí porque tengo que deciros que mi trayectoria se basa en la formación permanente. O sea, yo de hecho sigo formándome. Sin ir más lejos, la última formación universitaria que he realizado fue el máster, el máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, que lo finalicé el año pasado. Por eso os digo que estoy aquí, allí, ¿vale? Y yo tengo el pensamiento de que siempre podemos mejorar. O sea, que yo la verdad es que si estáis dispuestos a seguir formándoos, yo recomendaría, por ejemplo, el máster. Porque la titulación ya tenéis esa base teórica, ¿vale? Y el máster lo que os va a aportar es que es una acción más práctica. Es una formación que viene de mano de grandes docentes y grandes profesionales de este mundo de los recursos humanos. Que a través de sus vivencias laborales os van a transmitir una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y políticas de recursos humanos que ellos emplean día a día en una empresa. Y eso para mí es fundamental, ¿vale? Porque una cosa es tener la teoría y otra es como las herramientas para saber luego moverte en la empresa, ¿vale? Pues eso. Y yo qué sé, os transmitirá una seguridad, aparte de todo lo que os he comentado, y competencias tales como saber gestionar equipos, tener habilidades de comunicación, capacidad para negociar, para gestionar los conflictos, para establecer vosotros mismos políticas, ¿vale? Y además, por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé el máster yo ya trabajaba en SUMA, en el Departamento de Recursos Humanos. Y os puedo decir que mi paso por él no me dejó indiferente porque aparte de que me sirvió para reciclarme mi formación, ¿vale? Porque ya hacía pues un tiempo que había acabado la carrera, me sirvió pues para adquirir otros conocimientos que yo desconocía, así como unas habilidades que me han permitido enfrentarme a otro tipo de retos y hacer tareas de gran responsabilidad. Pues desde hacer plantillas de presupuestarias, como temas de relaciones de puestos de trabajo, como elaborar un plan de igualdad en SUMA, como elaboración y seguimiento del presupuesto, ¿vale? Que es un trabajo complicado puesto que nosotros tenemos que regirnos por la legislación laboral, pero aparte la pública, y la pública es un poco fastidiada por el tema de las restricciones que tenemos, ¿vale? Y bueno, yo ya simplemente deciros que, mira, el campo de los recursos humanos es… A mí especialmente me gusta mucho. Yo le pongo toda la pasión del mundo porque realmente lo que estás trabajando son con personas, no trabajas como otros trabajos con números, no sé, se respira mucha calidez. Y encima cuando puedes ayudar a ese trabajador y al mismo tiempo lo estás motivando, pero es que a mí me está dando unos resultados, que es lo que a mí me exige la dirección, ¿vale? Yo qué sé, te ves útil, ¿vale? Y ya simplemente deciros que aunque la situación hoy en día, no vamos a negar que es una situación complicada, ¿vale? Yo os diría que apostaréis por la formación permanente, por lo menos desde mi experiencia, es lo que yo os puedo decir que a mí me ha funcionado, ¿vale? Porque os va a hacer grandes profesionales, vais a llegar más lejos y encima os vais a hacer atractivos en el mercado laboral. Bueno, antiguamente con una carrera universitaria ya era como… Tiene carrera, hoy en día eso no basta. Así que adelantaros que el futuro realmente depende de lo que hagamos ahora, ¿vale? Y no hay que quedarse parados esperando a que esta situación se solucione. Ponerle vosotros medidas, esforzaros por buscar vuestra marca, como bien dice la jornada de hoy, ¿vale? Y luchar por esos sueños que queréis conseguir. Que yo no dudo que lo estéis haciendo ya porque de hecho con vuestra asistencia hoy aquí ya habéis andado un pasito más. Sabéis que tenéis que ir un poquito más allá. Y además eso denota que tenéis afán de superación e iniciativa. Y ya sin más agradeceros vuestra atención y haber aportado un poquito, un granito de arena y haberos empujado en las luchas de lo que queréis. Muchas gracias. 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 Gracias.